bienvenido bienvenida a este nuevo vídeo hoy tenemos una pregunta de amairani que me dice qué hacer cuando tu madre te menosprecia de etiqueta te hace menos cuando no demuestra el mínimo interés en ti y en lo que logras es la persona que más me ataca verbalmente y psicológicamente ya no sé qué contestarle ni cómo reaccionar o sea vamos a suponer que la opción de matarla no es correcta por lo tanto vamos a ver qué podemos hacer vamos a cambiar un poquito el enfoque de qué hacer vos fíjate que está buenísimo porque amairán y pregunta no sé qué contestarle no a ella ni cómo reaccionar o sea yo tengo que reaccionar vamos a cambiar la palabra primero reaccionar por responder porque porque reaccionar es me hace algo reaccionó pero no hay un pensamiento la respuesta el responder implica que yo estoy tomando una respuesta y por supuesto estoy tomando una respuesta consciente no estoy reaccionando entonces primero vamos a responder después te preparé acá algunas ideas para que vos puedas ir viendo ir viendo dónde te metes con esto de la autoestima que es un tema maravilloso y que determina mucho el tipo de relaciones que después tenemos el tipo de trabajo el tipo de éxito en diferentes áreas que no animamos a hacer que no nos animamos a hacer cuando nos da miedo preguntar cuando nos da miedo disentir etcétera etcétera la autoestima está muy muy conectada al tipo de vida que nosotros tenemos entonces acá te muestro algunas cositas que te preparé acá me dice chiquitito me dice chiquitito una de las cosas que podés mirar es este vídeo que nosotros hicimos hace un tiempo en café consciente se llama autovaloración y confianza vos sos importante es muy muy fácil de encontrarlo porque aquí arriba vas a escribir mi nombre que es así y acá entrás al primero que soy yo acá te vas a te vas a la te vas a la lupita esta y acá pone en buscar pone auto valoración así sin acento sin nada y va a ser el primero que te va a salir ahí lo vas a poder ver hay conceptos muy muy buenos eso es lo primero que te puedo recomendar lo segundo es obviamente que leas yo sé que nadie quiere leer a vos no te conozco pero mucha gente no me da pereza lamentablemente fuimos a colegios donde nos dijeron nos hicieron creer que estudiar que aprender lo hacemos para otro lo hacemos para la nota lo hacemos para el examen lo hacemos para mamá lo hacemos para 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 nunca lo hacemos para nosotros pero ahora hay una tendencia una tendencia a nivel social a nivel mundial que va que va sacándonos el sentido ese de estudiar con un sentido utilitario no estudiar para y vamos a empezar como humanidad a acercarnos a saber por el solo hecho de saber porque nos gusta porque aprendemos porque nos desarrollamos porque es maravilloso sentirse bien sentirse paz entonces es fundamental para pensar de nuevas formas para crear nuevos nosotros estamos creando la realidad en la que vivimos a través de nuestros pensamientos nuestras palabras nuestro actuar es fundamental leer un libro que te recomiendo mucho leer los seis pilares de la autoestima o cualquier libro que encuentre desde nathan y el branden que es considerado el padre de la autoestima excelente lo que escribe excelente y además muy aplicable muy aplicable nosotros empezamos a entender cosas que antes no entendíamos y podemos obviamente actuar de forma distinta otra cosa que te recomiendo aquí es el amigo salvador baladez acá lo ves salvador baladez tiene varios varias charlitas sobre autoestima varias conferencias es un un conferencista excelente excelente para mí para mí quizás el mejor conferencista que he escuchado en mi vida y no exagero porque escucha escucha a muchos y acá tenés tenés varios acá podés entrar también igual que como hiciste en el mío entras al nombrecito busca los vídeos este estos vídeos de autoestima vas a ver que nombra a nathan y el branden también pero también nombra otros autores en una gran una gran experiencia salvador en todo esto por otro lado te recomiendo también que ingreses a este grupo si querés este grupo es mío pero si querés ingresar a cualquier otro ningún problema por supuesto acá estamos con autoestima ninja estamos trabajando la autoestima ahí estoy yo que salí muy feo eso como para para arrancar para que vos empieces a tener nuevas ideas y puedas empezar a trabajar porque porque nosotros cambiamos como te dije al principio la idea es cambiar el enfoque de que hago para para ella que hago por ella empezar a mirar cómo me siento yo que puedo hacer yo por mí como que cuáles son mis necesidades cómo me siento que me importa a mí cómo puedo hacer para estar bien yo cómo puedo hacer para cuidarme a mí yo cómo puedo hacer para ocuparme de mí tengo hambre me hago de comer tengo que ir al médico voy tengo que ir al dentista voy tengo que ordenar mi lugar donde vivo lo ordeno estoy haciendo cosas por mí estoy cuidando a mí soy yo una buena compañía mía qué pienso de mí qué pienso pienso que soy una porquería que no puedo para nada bueno no soy una porquería no no puedo llegar a ningún lado son inútil son muy feas está muy gorda eso pienso de mí entonces no soy muy buen amigo mío tengo que ser muy buena compañía mía tengo que aprender a estar conmigo todo esto todo esto se habla en todos estos estos lugares que te pasé de vídeos ahí hay mucho más por supuesto pero tampoco te quiero agobiar que está bueno que empieces por este lado y que quizás no sé en dos semanas un mes o cuando quieras me hagas otra pregunta mi amiga ya sabes que estuve viendo esto 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 relacioné todo me pasa así ahora tengo esta pregunta que es ahí cada vez que vayas profundizando más profundizando más profundizando más llegando más a vos y ahí vas a ver cómo todo empieza a tener otro color nada más espero que te haya gustado este vídeo si te gustó dale un me gusta que me gusta que te guste compartirlo si querés y por supuesto cualquiera si quieren dejarme cualquier pregunta que se la respondo en algún vídeo me dejan un comentario acá o en cualquiera de las redes sociales facebook instagram estoy en todas como marcos montivero nada más gracias por verlo chau chau para enterarte cuando subo nuevos vídeos hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita comparte este vídeo con tus amigos recuerda la frase de del carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo